Cuidado, 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 cuidado con el SIDA Mucho cuidado con el SIDA, hey Hey, ten cuidado con el SIDA Mucho cuidado con el SIDA, hey Hey, eso se pega, eso se pega Y dime que no, eso se pega, eso se pega Sí, eso se pega, eso se pega Y dime que no, eso se pega, eso se pega Escuchen este tema que les vengo a cantar Pues es un tema de interés universal El síndrome de inmunodeficiencia adquirida Mejor conocido con el nombre del SIDA Es un flagelo que ataca al mundo entero Esto se lo digo porque soy muy sincero No hay medicina, ey Que lo detenga, ni pastilla, ni inyección Que lo prevenga, y cuidado con el SIDA Mucho cuidado con el SIDA Si lo tiene tu novia o tu compañera Aléjate de ella porque eso se pega Si con una mujer vas a tener relación Por precaución ponte una protección O de lo contrario lo puedes contagiar Y en el cementerio tú serás su noma Porque eso se pega, eso se pega Y dime que no, eso se pega, eso se pega Ey, eso se pega, eso se pega Y dime que no, eso se pega, eso se pega El virus del SIDA está azotando Y con la humanidad él está acabando Se encuentra en los lugares del comercio sexual Se encuentra en los lugares del comercio sexual No vayas a ir, se te puede pegar Ey, es el SIDA un nuevo mal Ey, ten cuidado con el SIDA Mucho cuidado con el SIDA Ey, ten cuidado con el SIDA Mucho cuidado con el SIDA, sí Las mujeres de la vida son las que lo tienen De lo homosexuales, es que provienen Lo tienen ellas y lo homosexuales A ninguna de estas personas le hablen Porque, ey, eso se pega, eso se pega Y dime que no, eso se pega, eso se pega Sí, eso se pega, eso se pega Y dime que no, eso se pega, eso se pega El SIDA se contrae por contacto directo Si tú lo tienes yo mucho lo siento Esta enfermedad está en cualquier lado Si tú la contraes, estás acabado Hay muchas personas que la contrayeron Están en el cementerio porque ya se murieron Ey, cuidado con el SIDA Ey, ten cuidado con el SIDA, sí, hey Parece mentira, pero es verdad Que el SIDA a cualquiera se le puede pegar Se le pega a los pobres, también a los ricos Como un amigo yo le doy ese aviso Se le pega a los grandes, también a los enanos Cuidado que el SIDA está azotando Ey, cuidado con el SIDA Mucho cuidado con el SIDA, sí Ey, eso se pega, eso se pega Ey, dime que no, eso se pega, eso se pega Si te gustó este reggae, dilo con orgullo Yo te lo regalo, tómalo, es todo tuyo Mi nombre es Eri y te lo dije así Después no digas que no te lo advertí Ey, cuidado con el SIDA Mucho cuidado con el SIDA Gracias por ver 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 el SIDA